¿Cómo priorizamos y reorganizamos capacitaciones que tuvieran que ver con el teletrabajo, orientado principalmente a cómo gestionar reuniones virtuales efectivas, para darte un ejemplo, cómo trabajar en entornos colaborativos en la web, y la gestión electrónica documental, que es el sistema que permite a la administración pública hacer todos los trámites a distancia. En ese sentido, en estos tres meses hemos hecho más de 27 capacitaciones, 3.100 agentes han sido capacitados, hemos logrado también hacer dos charlas virtuales masivas para poder trabajar lo que es el aislamiento saludable, a través del equipo de salud ocupacional, y también sobre el tema violencia contra las mujeres en situación de aislamiento. También desarrollamos un canal de YouTube, de la dirección provincial, para que esté disponible todo el material de los cursos, para que de manera independiente los agentes se puedan continuar capacitando y reforzando conocimientos en la medida que íbamos programando los cursos. ¿Y cuál es el canal? ¿Cómo se llama? Capacitación y fortalecimiento Nauquén. Las capacitaciones, está parte del material de los cursos, porque después en la medida que nosotros vamos organizando los cursos, se van convocando a los agentes, pero permite que sobre todo en lo que es gestión documental, ir haciendo las prácticas necesarias para que la mayor cantidad de agentes públicos pueda continuar trabajando a la distancia y siga el normal funcionamiento de la administración pública.